Lo que hay que hacer es lo mismo, lo que estamos haciendo últimamente es entrar fuertes en los partidos. Sabemos que mañana vamos a tener un partido difícil, además jugando fuera de casa la Champions es otra competición y es un equipo, la Roma es un equipo muy bueno que sabe jugar y fuera siempre va a ser difícil. Pero estoy también tranquilo porque hicimos una buena semana, estamos preparados para jugar el partido. Claro que sí, me siento muy bien, feliz, estoy en un club que me da cariño, juego siempre, hago goles de vez en cuando. No puedo estar más feliz que eso, lo que más me gusta es jugar fútbol, estoy jugando en el mejor club del mundo y estoy feliz, obvio. Y te voy a ser muy preciso y corto. Yo sé por qué Leo ha hecho eso y más no te digo. Piensa lo que quieras ahora. Voy a contar una situación. Por ejemplo, en Manchester, yo estaba en Manchester y ganamos la Champions. Yo no hablaba con Postgolz, con Giggs y con Ferdinand. Llegábamos dentro del campo y teníamos una equipo estupenda. Hablábamos, pero lo normal, buenos días y tal. Eso para mí no quiere decir nada. Yo no tengo que cenar con Bezema o Bell que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante. Lo más importante es dentro del campo. Sermos compañeros, sabemos lo que queremos, sabemos lo que jugamos. Desde que estoy en España, dígame un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. Lo que queremos es pasar. Entonces vamos a intentar dar el máximo y luego veremos lo que va a pasar. Pero para mí lo que ha pasado es del pasado. Lo que yo tengo que mirar es adelante y lo que nosotros podemos hacer para pasar la eliminatoria.